Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la idea de magia y ciencia en el renacimiento. En los siglos XV y XVI, la magia conoce un auge considerable. Todos los pensadores importantes de la época son entusiastas partidarios de la magia. Los humanistas del renacimiento creen en la magia, si en el renacimiento se recupera la razón, esta pasa por la magia. El director de la Academia Platónica de Florencia, Marsilio Ficino, traduce con el mismo entusiasmo, o quizá más, el corpus hermético como los diálogos de Platón. Para algunos historiadores de la ciencia, como por ejemplo Alexander Coiré, la revolución científica nace de la magia. Para otros, la magia representa un puente para la revolución científica, un paradigma intermedio entre la vieja forma de hacer conocimiento y la nueva ciencia. Como fuera que sea, el renacimiento está ligado a la magia, y la magia natural está naturalmente integrada al conocimiento. En especial, el hermetismo. Copérnico, Kepler, Paracelso, Leonardo da Vinci sostienen creencias herméticas. Jean-Baptiste de la Porta, quien trabaja en óptica y construye un telescopio, fue fundador de la Academia del Secreto en Nápoles, destinada a copilar datos en la práctica de la magia. La magia tiene un componente empírico. Gilbert, quien realiza experimentos con imanes, sostenía la existencia de una fuerza mágica en un universo vivo. La magia natural no era considerada una práctica irracional, sino al contrario, respondía al intento de la razón por comprender las leyes de la naturaleza. El modelo teórico-metafísico de la magia eran las relaciones cualitativas del mundo. Fuerzas ocultas y cualidades sensibles en un mundo vivo. Incluso, este marco cualitativo se mezclaba con relaciones y propiedades cuantificables, conectando calidad y cantidad en un marco pitagórico como en Kepler o Paracelso. Jordano Bruno defendía al mago como el sabio que tenía la capacidad de actuar sobre el mundo. Sorprendentemente para nosotros, la magia y la astrología privilegiaban la observación y la clasificación de las cualidades según reglas de semejanza, analogía y oposición. Entonces, la magia permitió un acopio enorme de datos observacionales. La magia tenía entonces una actitud empirista ante la naturaleza y que además obligaba a la observación directa y la clasificación de los hechos observados. Son ejemplo de ellos los trabajos de Leonardo da Vinci en geología, de Paracelso en química y medicina, con lo que después se llamará la química analítica. O Kepler hizo un muy cuidadoso trabajo observacional que lo llevaría a descubrir las leyes del movimiento planetario. Pese a todo, la magia está relacionada con el nacimiento de la ciencia moderna. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego amigos. ¡Gracias!